¿Qué tiene que ver un superhéroe con enseñarle a mis estudiantes los sentimientos y las emociones de nivel avanzado? ¡Hola, hispanófilos y hispanófilas! Y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. En la lección de hoy, vamos a aprender el vocabulario relacionado con los sentimientos y las emociones. ¿Y por qué este tema? Muy sencillo, porque una vez más, me lo habéis pedido todos vosotros y vosotras con casi un 40% de los votos. ¡Un 40%! ¡Nunca habíais elegido un tema con tanto consenso entre todos vosotros! Pues así que, hoy vamos a hablar del vocabulario, de los sentimientos y las emociones. Y para eso, lo que voy a hacer es lo que llamamos en España matar dos pájaros de un tiro. Esta expresión la conoces, ¿verdad? ¿Y por qué digo esto? Bien, porque muchas veces me habéis pedido recomendaciones de series, por ejemplo, para aprender español. Y hoy, lo que voy a hacer es que te voy a hablar de una serie, de una serie donde hay superhéroes, y al mismo tiempo te voy a enseñar español relacionado con el vocabulario de este vídeo. Así que, hoy vamos a aprender español con la serie El Vecino. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bien, ¿y de qué va esta serie? ¿Esta serie por qué? Bien, esta serie es una serie original de Netflix. ¿Por qué la he elegido? Bueno, pues simplemente la he elegido porque Netflix es la plataforma de streaming más grande del mundo, de momento. Por lo tanto, es más fácil que muchos de vosotros tengáis acceso para ver esta serie. Además, es original de Netflix, lo que quiere decir que va a estar siempre en el catálogo de Netflix. Y también, bueno, por supuesto, la he elegido porque es una serie española. Y porque yo la estoy viendo ahora mismo, también tengo que decirlo. Pero he empezado a verla para enseñaros este vocabulario. Que conste, no suelo ver series. Bien, vamos a hablar de esta serie. ¿De qué va esta serie? Bueno, pues como ya habréis visto en la miniatura de esta lección, esta serie va de un superhéroe. ¿Pero un superhéroe normal y corriente? Pues no, por supuesto, no. La verdad, no podía ser un superhéroe normal y corriente. Es básicamente un chico que de la noche a la mañana se transforma en superhéroe gracias a unas pastillas mágicas. Bueno, tengo que decir que no se han roto mucho la cabeza con el guión. Un tío normal y corriente que se toma una pastilla y se convierte en superhéroe. No se han roto mucho la cabeza, la verdad, para preparar el guión. Pero bueno, yo estoy aquí para enseñarte español y para hablarte de esta serie. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a hablar de los 4 personajes de la serie. Aquí los tienes a Javier y a Lola, que son los protagonistas, y a José Ramón y a Julia, que bueno, no son los protagonistas, podemos decir que son los actores secundarios, ¿no? Y como en todas las series del mundo, cada personaje es diferente. Así que voy a empezar hablando de Javier, el protagonista. ¿Quién es este tío? Este tío es un tío, desde mi punto de vista, muy íntegro. Sinceramente, en los primeros capítulos me ha parecido que, aunque parece una persona que a lo mejor no controla sus impulsos, pero en el fondo me parece una persona súper íntegra. Es una persona que parece que está muy alineada con sus valores, y es una persona que es muy honesta con sus actos. Y la verdad es que, aunque no tenía una mala vida, pero yo creo que desde que es superhéroe, pues se siente muy bien. La verdad es que le ha cogido el bustillo a esta vida de superhéroe. Y eso me hace pensar que en su vida anterior, bueno, en su vida anterior, pues antes de tener superpoderes, pues él estaba un poquito hasta el gorro. Estaba un poco, como decimos en España, hasta la coronilla o hasta el gorro de su vida. Trabajaba en un bar, tenía una vida normal y corriente, como cualquier hijo de vecino. Aquí tienes otra expresión, normal y corriente, o como cualquier hijo de vecino. Bueno, lo que quiero decir es que tenía una vida como tú o como yo, como cualquier hijo de vecino, con un trabajo, una pareja, etcétera, etcétera. Pero yo creo que estaba hasta el gorro, porque desde que tiene poderes, pues la verdad es que el chaval se siente más, no sé, me da la sensación de que se siente mucho más contento con su nueva vida. Y también tengo que decir que es una persona muy constante. No se derrumba fácilmente. Le pasan cosas buenas y cosas malas. Pero cuando le pasan cosas malas, es un tío que no se derrumba, no se viene abajo, sabe mantenerse. Y la verdad, en esta vida es importante que cuando te pasen cosas malas, pues no te derrumbes, no te vengas abajo. Y el protagonista, pues la verdad es que no se viene abajo. Bien, vamos a hablar de la otra protagonista. En este caso es Lola. La actriz se llama Clara Lago. Tanto el protagonista, que habéis visto antes, que es el actor Kim Gutiérrez, si no me equivoco... Bueno, ya lo miraré. Pero sí, creo que es Kim Gutiérrez. Y esta chica son dos actores muy conocidos en España. Y esta chica, que en la serie se llama Lola, sinceramente creo que es la única persona de la serie, realmente, que tiene dos dedos de frente. Me parece que es la única que tiene dos dedos de frente, porque el protagonista, a veces, con los superpoderes, pues se vuelve un poco loco. Se... Pues a veces, con tanta energía y tantos poderes, se pone como una moto, y bueno, pues a veces hace cosas que no debería, como lanzar... Bueno, no te lo voy a explicar, porque te voy a arruinar el final. Pero lo que te estaba diciendo, me parece que esta chica es la única que tiene dos dedos de frente. Me parece que es la única persona que razona muy bien las cosas antes de hacerlas, y siempre piensa en las consecuencias. Así que, punto positivo para nuestra protagonista. Muy importante también, no aguanta las injusticias. También, al igual que Javier, es una persona muy íntegra. Pero tiene un pequeño defecto, podemos decir. Y es que, si ves la serie, lo vas a ver, está enganchada a las redes sociales. Está enganchada al móvil. Está todo el rato con el móvil mirando sus seguidores. Bueno, cuando estás enganchado a las redes sociales, eso puede generar un problema de adicción. Pero bueno, este es el único punto negativo. Es una chica que tiene dos dedos de frente, y es una persona bastante íntegra también. El siguiente personaje es José Ramón. La verdad es que es mi favorito. Es mi favorito, porque el protagonista, como tiene superpoderes, pues a veces hace algunas cosas que no tendría que hacer. Pero este tío, sinceramente, no pierde los nervios. Pasan cosas en la serie, y el tío, a ver, obviamente, a veces se pone un poquito nervioso, pero no se sube por las paredes. Me parece que es una persona bastante tranquila, y no pierde los nervios. También sabe mantener sus emociones. Es verdad que es un personaje que no tiene muchas características, ni nada. Pero bueno, es un tío que, como diría mi abuela, es un cielo, o un sol. Esta expresión es muy común en español, ser un sol, o ser un cielo. Yo, la verdad, no usaría esta expresión. Pero mi abuela, por ejemplo, sí que la usa. ¿Y qué quiere decir esto? Muy sencillo, cuando decimos que alguien es un cielo, tanto un hombre como una mujer, significa que es muy buena persona. Que esta persona tiene muy buen corazón, ¿ok? Normalmente, se puede decir también, es un sol, ¿ok? Un sol, o un solete. En plan, un poquito cariñoso, ¿no? Pero cuando alguien es un sol, así se dice, un sol, ser un sol, tanto para hombres como para mujeres. Pues básicamente, lo que queremos decir, es que es una persona muy buena, con muy buen corazón. Y este chico, José Ramón, pues la verdad, oye, pues es una persona de p***. Perdón, perdón, perdón. Lo que quería decir es que este chico es un sol, es un gusto de persona. Y por último, tenemos a Julia, una chica que, la verdad, también es muy íntegra. Me parece una persona muy honesta, y también es un gusto de persona. Sobre todo, porque le pasa como a mí. Le dan mucha rabia las malas personas. Le da mucho coraje, que algunas personas cometan malos actos, ¿no? Como puede ser, yo que sé, pues como en un capítulo, alguien que aparca en una plaza de minusválidos, y ella pues le recrimina, ¿no? Le da mucho coraje que las personas hagan este tipo de cosas. Bueno, pues me parece algo bastante coherente, ¿no? Y es una de las coprotagonistas, coprotagonistas, que a lo largo de la serie, pues cobran mucha importancia. Y aunque consigue más responsabilidades, a lo largo de la serie, es una persona que no se agobia, no se siente agobiada cuando le vienen responsabilidades. Se mantiene firme. Bien, y ahora te toca a ti. ¿Cuál de estos cuatro personajes te ha gustado más, y por qué? O si conoces algún otro personaje de tu serie de superhéroes, o de tu película de superhéroes favorita, pues dime cómo es este personaje en los comentarios, y ya de paso, pues practicar con el vocabulario de esta lección. Y bueno, ya que estamos hablando de esta serie El Vecino, si quieres aprender cuál es la diferencia entre nuestro superhéroe El Vecino y Homelander de la serie The Voice, pues en el curso Rumbo al C1 de la Academia de Español Online, te explico cuál es la diferencia entre estos dos superhéroes. A ver, en realidad, el objetivo es aprender español, pero bueno, tú ya me conoces. También, si quieres ver en qué se parece el comandante Tamayo de la serie La Casa de Papel y Spiderman, tienes que hacer esta lección que estás viendo justo por aquí, en el curso de Rumbo al C1. Por aquí arriba te voy a dejar un botón, por si te quieres registrar a la Academia de Español Online, y en esta lección vamos a hablar en concreto de parecidos y diferencias entre algunos de nuestros superhéroes y villanos favoritos. Básicamente, lo que vas a hacer es aprender español. Y bueno, eso ha sido todo en esta lección. Dime en los comentarios cómo es, o qué características tiene, qué perfil tiene tu superhéroe o tu superheroína favorita. Dímelo por aquí, a ver si practicas con algo de lo que hemos visto en esta lección. Y bueno, pues eso ha sido todo. Espero, como siempre, que hayas aprendido un montón de vocabulario, y nos vemos en la próxima lección. ¡Hasta luego!